¿Qué pasó loco? El Mr. Torloco Para que huaches Escucha Lo que digo Sentado, perdido, oye lo que digo Los viernes, sábados de noche Lo que era mañana al rato Si moño de calmo Llamada de gaina, mis homies drogados ¿Qué onda mi Eric? Vamos por las guamas, mezcal y cigarros Un toque mi hermano, el osis Se poncha la placa fumando El spinfler te sigue para todos lados El Gary jugando, matando a soldados Platicas, lo cortas, me vergo un rato Ya sabes que pedo una cura Hidalgo con estos vomitos Así me la paso Bebiendo alcohol, unas movies cabrón Jugando una reta de FIFA, Simón Sabes como esta este business y mira chitón Ya escala un pego Good knife is light to entry man Gacha como la base Ya escala un pego Good knife is light to entry man Gacha como la base Así es carnal, pasando pa' la gente Con esta familia chola delincuente Gacha ese porque está caliente O si el como esta el Kikin ¿Dónde está el Red de bien pelón? Y el Cruz bien jetón El Pancho destructor Llega el pequeño Bayo Y dice jate for pa' la placa Ya sabes los ojos bien rojos El Yoba me dice Donde están las pompis Chiquitas mamitas Conectando chicas en el Facebook Corazón desatado Porrucas y putas que no valoraron Por eso no creo en el pinche amor Este cura murió de piedra Se quedó Pero cambia de tema Que hoy es de fiesta La noche se presta Pa' que mates esta banana Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Esta la loquera, mota, piedra, soda, tolbeno, caguamas y una vieja bien echada El Jonas se ríe, el coco diciendo que le vale verga, que raro, así es mi compadre El visco me dice donde están las perras, el famed se forja y dice Pues dale este güey es comadre, el encía diciendo cállate infeliz Ese babo, pues quítale el mute, no hay pedo hermano, sabes como hablo Carlito, pues el más chiquillo de edad, pero si tú lo besas, te quieres llorar Y el cuca, eh, eh, y el cuca, eh, eh, y el cuca, da, eso que Yes, callum, pego, knife, slide to entry, man, guacha como la base Yes, callum, pego, knife, slide to entry, man, guacha como la base Yes, callum, pego, knife, slide to entry, man, guacha como la base Yes, callum, pego, knife, slide to entry, man, guacha como la base, güey No, 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 no Gracias por ver el video.